Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso actualmente en el reclusorio norte por lavado de dinero y asociación delictuosa, fue detenida por autoridades del Reino Unido, confirmó la Fiscalía General de la República. La Fiscalía Mexicana aclaró que Karime Macías no se entregó de manera voluntaria, sino que fue capturada por la policía de ese país a petición del gobierno mexicano. Macías Tubilla cuenta con una orden de detención con fines de extradición, por fungir como prestanombres de su esposo. La captura se realizó con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para posteriormente presentarla a las autoridades de ese país. La solicitud formal de detención con fines de extradición se hizo con apoyo de la Cancillería Mexicana desde noviembre de 2018, ya que Karime Macías fue requerida por un juez de proceso y procedimiento penal de Jalapa, en Veracruz, por el supuesto desvío de 112 millones de pesos del DIF estatal. ¡Gracias! ¡Gracias!